de Alayas en muy poco tiempo, en un torneo que ha comenzado hace muy pocas fechas y esto habla también de lo racional que tienen que hacer todos los jugadores también, las responsabilidades que hay dentro de un equipo y las responsabilidades de que te echen más que nada cuando sos un jugador que viene con una trayectoria y con un peso en el fútbol argentino y con un nombre como Alayas entonces me parece que la responsabilidad está clara desde los dirigentes está clara desde que los contrata, pero también los jugadores tienen responsabilidades y también hay veces que esto de decir, bueno, la calentura del momento la calentura del momento la puedo tener yo con vos si vamos a jugar un partido de fútbol 5 y uno se enoja porque llega a destiempo porque no tiene condiciones físicas como un jugador profesional y porque lo hace por placer, no sé pero también está bueno acentuar las responsabilidades que tiene cada uno 429-25508, el teléfono de la radio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, viejito? Véctor, habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mucho? Véctor, tranquilo acá, disfrutando de un ratito de vacaciones con mi amigo Matías, el pingui ahí estamos, el pingui, saludos para el pingui entonces Héctor, ayudame un poco, ¿tres fechas se pierde Alayas en este campeonato? Exactamente y a veces uno se pone a pensar, ¿no? más allá de las broncas, las calenturas del momento en momentos complicados como este y más que nada cuando, con esto no quiero decir que las culpas de un mal momento de Banfield lo tiene Alayas pero sí, compartir de que hay que ser un poco más frío, me parece, ¿no? en el momento de salir a un partido, de enfrentar las cosas y de que hoy por hoy Banfield no va a tener, para este partido que se viene en Bahía Blanca un hombre fundamental por experiencia, por trayectoria por lo que le aporta la defensa de Banfield como es Alayas, ¿no? Exactamente, sí, el técnico se rompe un poquito la cabeza con ese aspecto y bueno, hay que estar en el lugar de los jugadores en este momento que no la están pasando muy bien y bueno, la calentura del momento un tipo con experiencia tendría que saber poner el piecito en el freno bajarlo del acelerador y frenar un poquito, pero bueno Y mira, yo te voy a decir una cosa yo por ejemplo, soy una de las personas que digo que me gusta la llegada de Blum pero Blum también se tiene que tranquilizar, ¿no? porque tampoco a Banfield no le sirve quedarse con un jugador menos me parece que en definitiva, ¿no? en un complemento de todo para cuando pasas un momento difícil es necesario también poder pensar en frío y que también los jugadores de más experiencia también lo hagan, ¿no? Exactamente, yo creo que si Banfield logra mejorar un poquito en el anímico eso va a parecer partido tras partido y bueno, quedó visto frente al partido contra el Bois que Banfield estaba un poquito más ordenado y a medida que pasen los partidos si Banfield vaya sumando seguramente encontrará ese nivel que todos esperábamos, ¿no? Es así, ¿eh? Y bueno, ya quedó atrás el partido de Arsenal ya quedó atrás el partido que se jugó con la gente del Bois y ahora sí todos los cañones puestos en Olimpo en María Blanca, el día sábado donde una expresión de deseo podemos decir hoy y esperemos que el sábado se concreta y sea una realidad que pos partido podamos decir que Banfield sumó a tres y empiece, ¿no? quizás a dar una vuelta de hoja en este campeonato Seguramente Banfield va a estar enfrentando el día sábado después de las 16 horas al Olimpo de Bahía Blanca con el arbitraje de Sergio Pellotto un árbitro internacional que, bueno, nos podría haber tocado alguno mejor pero bueno, seguramente hay otros peores, ¿no? Sí, sí, sí realmente uno se pone a ver o sea, cuando uno habla de fútbol se pone a decir que el fútbol argentino cada vez ha bajado se juega peor pero también digamos que los arbitrajes tampoco me parece que los arbitrajes están de la mano del espectáculo que se ve se ve un espectáculo de fútbol bajo con arbitrajes que dejan mucho que desear o que muchas veces los árbitros no sé si quieren ser más protagonistas que los jugadores pero en muchos casos terminan, ¿no? ocupando el protagonismo del encuentro o bueno, por medidas desacertadas, ¿no? Exactamente la otra baja importante es Walter Acevedo en el equipo recordemos que acumuló cinco tarjetas amarillas ya Código Banfield va a... en la otra salida porque ahora vamos a hablar un ratito después voy a llamar de vuelta en la otra salida vamos a confirmar el equipo ya tenemos quién va a ser el reemplazante natural de Acevedo en el campo de juego ahí está, ¿no? tratar de entender por lo menos de cómo se va a parar el equipo de Uruguayo Acevedo que seguramente que más allá de que hace poco que agarró el equipo y demás tiene muchos cambios seguramente para hacer en su cabeza, ¿no? pensando en encontrar el equipo la forma de juego que quiere si va a seguir con esto de un 4-3-1-2 con De Souza un poquito más suelto dejándolo como una especie de enlace vamos a estar hablando de eso si va a jugar Chucky, si llega, si va a estar Chávez acompañado por el Rolo López o si no va a ser por Chucky así que con un ratito vamos a estar también tirando toda la información de esto y en el lado de enfrente vamos a estar quizás cruzándolo el amigo Maxi Lazo sí, sí, puede ser seguramente será de la partida o en el banco de suplentes o estará en la cancha mirando el encuentro así que de todas formas vamos a estar viéndolo en la otra salida te voy a confirmar porque en este momento estoy yendo para la sede viste que está el tema de la charla de Malvinas y todo eso sí, sí en un bachecito que me haga te vuelvo a llamar y te confirmo totalmente el equipo y hablamos un poquito, si querés de lo que sucedió en el predio ayer bueno, dale en un ratito de eso que hay muchas repercusiones la gente opina y está bien cada uno tiene que ofrecer y dar su punto de vista siempre y cuando que contribuya al debate porque muchas veces el debatir ideas se confunde con discutir con discutir de forma poco criteriosa y la intención es poder debatir compartir ideas y expresar lo que uno siente no simplemente eso bueno Héctor, quedamos pendientes para la próxima salida y hablar un poquitito de cómo va a estar parado Banfield pensando directamente en lo que va a ser el encuentro con Olimpo una formación que el reemplazante de Acevedo a usted le va a llamar mucho la atención ah mirá dejamos el una sorpresa va a ser para todos entonces y digamos que que sí digamos que sí en la elección del técnico yo pensé que no iba a ser elegido este jugador y bueno la verdad que fue elegido es un jugador de experiencia y seguramente le habrá visto condiciones para reemplazar a Acevedo muy bien esperamos a nosotros tu llamada Héctor hasta luego ahí estaba nuestro compañero Héctor Jesual y hablando un poquito también bueno recordando una charla que se está por dar en estantes en la sede social allí en la calle Vergara donde van a estar hablando y haciendo el recordatorio de lo que fue Balvinas y todo lo que eso significa y todo lo que lleva a realidad en la historia de nuestro país estamos comunicados 4292-5508 el teléfono de la radio estamos en vivo hasta las 7